Bueno, la literatura es para mí una de las dos cosas que distinguen al hombre en relación al resto de los animales. Una de ellas es la oposición del pulgar al resto de los dedos y la segunda es el lenguaje. O sea, no existe humanidad sin lenguaje y no existe creación sin lenguaje. A uno le bajan ganas de escribir después que ha leído bastante. Y yo empecé a leer a los 6 o 7 años gracias a una mala profesora. Y a la profesora, que era la directora a su vez del colegio, se le ocurrió que contáramos un chiste o un cuento a los alumnos que quisieran hacerlo. Yo levanté el dedo y empecé a decir, estaba una vez donoto en su dormitorio con su amante y la vieja esta no aguantó más y me dijo, insolente, grosero, fuera de aquí, qué sé yo. Y me dejó castigado debajo de una escalera en un pasillo. Y estaba aguantando hasta que pasó un ratoncito por el tremendo de mis piernas y ahí no aguanté más y salí corriendo. Y le dije a mi madre que no volvía más a ese colegio. Pero no, como mi hijito, cómo no va a volver, porque usted tiene que aprender, es que tiene que aprender a leer, pero si usted no sabe leer, no, le va a ir muy mal en este mundo. Es que yo voy a aprender a leer, pero mi hijita, ¿qué es lo que me dice? No, yo me crié en un conventillo. Y aquí vive bastante gente, vive más de 30 personas, y entre todos me pueden enseñar a leer. Y así fue. Y no volví más al colegio. En Finlandia comencé a escribir, porque antes era prácticamente cero lo que había escrito en toda mi vida, y empecé a escribir poemas relacionados con el golpe de Estado y con la situación actual en Chile. Incluso por ahí tengo uno de ellos que lo tradujeron al finés, y que se llamaba El silencio del pueblo, que apareció en un periódico allá. Pero escribí eso y cuando salí de Finlandia, que no alcanzé a estar dos años, llegando a Venezuela decidí escribir mis experiencias en la cárcel y en Finlandia, y escribí un libro que se llamaba De Polo a Polo, Exilio en Suomi. Suomi es el verdadero nombre de Finlandia. Y un par de años después, ese libro tuve la patudez de mandarlo al concurso Casa de las Américas de La Habana. Y no, por supuesto, no figuré en ninguna parte, pero como cerca de 10 años después fui a, como turista, acudí y pasé por la Casa de las Américas y pedí ver qué había pasado con mi trabajo. Y en una sola palabra me dieron la mayor, la mejor crítica literaria que podrían haberme hecho. Panfletario, decía. Acabo de terminar de escribir un relato, no sé caso, es tan autobiográfico porque más que todo me inculcente a describir el lugar donde pasé hasta los 20, 21 años que viví ahí, desde los 7, 8 años. Se llama el libro Tarapacá 1065, tiene el título de la dirección de la casa. Y describo todo el barrio San Diego de esa época, describo un poco la sociedad chilena, describo las distintas clases de conventillos y cités que existen, y hablo de los personajes que vivían ahí. La gran mayoría, la gran mayoría períricos y unos pocos inventados. Eso lo acabo de terminar de, hace 3 o 4 días atrás le pasé a una de mis hijas eso para que lo leyeran, porque eso solamente lo voy a publicar si están todos los grupos familiares de acuerdo a que lo publique. Sueño de una noche de primavera. El psicólogo fue eficiente. El Papa estaba hastiado de mandamientos, harto de prohibiciones y de música gregoriana, cansado de tantas ceremonias rígidas, pero sobre todo por tantos días repetidos. Un día se decidió, armó a sus guardas suizos incondicionales con modernas metralletas y protegido por ello, comenzó a leer su encíclica ante miles de fieles. Así dijo, durante 2.000 años han tergiversado su mensaje, así que adoraremos la vida y excomulgaremos la muerte injusta. Todos los días serán fiesta. Honraremos los padres buenos, mataremos al odio, juzgaremos sólo la conducta, no el deseo, le agregaremos amor a la lujuria y le haremos poemas. Tampoco robaremos al pobre. El aborto de crimen atroz le vendrá en trágica necesidad. Transformaremos a los sacerdotes en hombres y castraremos a aquellos que fueran pederastas. Los cardenales intentaron lincharlo, pero fueron ametrallados por los guardias. La multitud rugió y se abalanzó sobre el papa. Los guardias no se atrevieron a disparar. El pontífice fue sacado en andas y vapuleado con pétalos de rosas rojas mientras el sol emergía victorioso cerca de medianoche. Fue entonces que apareció su frente rodeada por una corona de hermosas espinas que ahora no lo verían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!